Más bajando del canado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas Vamos por la mano y por la nace esquina ¡Aciada! Lleamos por el barrio rebujando en su pared Los nombres de viejos colegas con los nuestros aparecen Éramos una familia que se divierte y se defiende Cuántas derras en la espalda paró guiñándole un ojo a la suerte De repente se paró el reloj y volvimos a cantar letrillas por José Un bocán de la cerveza por el callejón y sentí con alegría Como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por irse a libertad Y la luna no creció la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a ser guerreros compañeros de los canos Contrándonos el pescado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas Y la llave de los camarones de toda la sequina ¡Aquí va!